Hola, hola, feliz día. ¿Cómo está mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones. Me encuentro dentro de la farmacia de C-10 y quiero venir y dejarles un videíto con un plan de oferta o lo que serán algunas de las mejores ofertas para la próxima semana. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Como saben, las ofertas corren por dos semanas y la primera semana dará inicio a abril 29 y estará culminando la primera semana el 4 de mayo. Así que acompáñenme en búsqueda de lo que serán las mejores ofertas para la próxima semana. Vamos a comenzar con esta buenísima oferta que se nos anuncia para la próxima semana. Los productos de Colgate los tendremos a precio de oferta, lo que son las Opti White y también la 2 en 1 y también lo que son las McFresh. Estas estarán a precio de oferta a $3.99 cada una de ellas. Se nos anuncia un cupón de $7 de descuento en la compra de dos cuponcitos que vamos a recibir en la aplicación. Esperemos el día domingo. Vamos a descontar esos $7.00. Estaremos pagando $0.98 por dos o $0.49 por cada una de ellas, que es un excelente precio para cuidadora, más que todo para las personitas que van comenzando a utilizar cupones. La siguiente oferta que se nos anuncia es para los champú de Garnier Fructis. Estos productos estarán en la compra de dos. Vamos a recibir $4.00 en recompensa. Hay algo súper bueno a nuestro favor que el cuponcito que nos han dado esta semana de $2.00 en dos Garnier, tanto para las Fructis como para los Hubles. Si no hemos utilizado ese cupón de MoleClip, ya que la vida de ese cupón se extiende, por lo menos a mí se me está dando de vida hasta mayo 2.00. Así que podemos aprovechar lo que será ese cuponcito de $2.00. Los productos estarán a precio regular y se nos anuncia que vamos a recibir cupón de $3.00. Un ejemplo, si agarramos aquí, bueno, casi que todos están costando $4.99. $4.99 por dos productos será un total de $9.98. Descontamos cupón de $3.00. Entonces, cupón manufacturero de la aplicación, cuponcito de $2.00. Tocará a pagar $4.00 con $0.98. Nos regresan $4.00 dejándolos por $0.98 o $0.49 cada uno de ellos. Siguiente oferta que vamos a estar agregando es la oferta de Coverger. Esta oferta nos dice que lo vamos a tener que cuando compramos dos vamos a recibir $5.00 en recompensa. Adicional, se nos anuncia un cuponcito misterioso de la máquina roja. Tenemos cupones vigentes para estos productos de $3.00. Así que si elegimos los lapicitos más económicos, $5.79 por dos, $11.00 con $0.58. Vamos a descontar $6.00 en cupones manufactureros. Si el cupón que nos da de la máquina roja es de $3.00, nos tocará a pagar $2.00 con $58.00. Nos regresan $5.00 dejándolos completamente gratis y $2.00 y $42.00 de ganancia. Para Cospeticos de Maybelline, se nos anuncia que la oferta estará que cuando compramos dos vamos a recibir $5.00 en recompensa. Adicional, se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cuponcito misterioso de la máquina roja. Sin duda, la mejor opción sería llevar los bálsamos estos de los labios que son los más económicos. Si hacemos matemáticos $5.79 por dos de ellos, es un total de $11.00 con $58.00. Descontaremos si el cupón es de $3.00. Tocará a pagar $8.00 con $58.00. Nos regresan $5.00 dejándolos por $3.00 con $58.00. Otra promoción en cosméticos que se nos anuncia que va a estar recibiendo lo que es cupón misterioso es para los cosméticos de Reblom. Dice que estos va a estar que cuando gastamos $15.00 vamos a recibir lo que son $6.00 en recompensa. Sabemos que estas ofertas son límite de una vez. Aquí podríamos elegir fácilmente un cosmético que cueste lo que es $14.99 para poder alcanzar lo que es el valor de la oferta. Vamos a esperar hasta el día domingo a ver de qué valor puede ser el cupón que nos asignen para lo que son los cosméticos de Reblom. Corren las apuestas vidas bonitas. Tenemos esta semana un cuponcito, si es que no lo han utilizado, un cupón de $5.00 para cosméticos de All Made Reblom de $5.00. Ustedes creen que a las cuentas que no hemos utilizado lo que es este cupón, ya que este cuponcito extiende la vida hasta lo que será mayo 2. Ustedes creen que nos van a asignar otro cupón o la máquina de CVS, no sé. La CVS vaya a reconocer que tenemos este cupón y no nos den otro. Si es que nos dieran un segundo cupón, la oferta se puede poner muy muy buena. Podríamos elegir uno de estos de $14.99 menos lo que serán $5.00 menos el otro cupón que nos asignen. Y los $6.00 de recompensa estaríamos hablando de una excelente oferta en cosméticos de Reblom. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Si es que y ojalá nos asignen un segundo cupón de cosméticos de Reblom el día domingo. Siguiente oferta que también se nos anuncia es para los jabones de la mano de la marca de Dove. Dice que va a estar la oferta que cuando compramos dos vamos a recibir $3.00 en recompensa. Se nos anuncia que estaremos recibiendo un cupón de $3.99 en la compra de dos cuponcitos digital. Pero los productos están carísimos. Déjenme saber qué precio tienen estos productos en su tienda porque costaban como $4.99 si no me equivoco. Y ya están costando $5.79 por dos. Un total de $11.58 menos $3.99. Estaríamos pagando $7.59. Nos regresan $3.00 dejándolos por $4.59 divididos entre dos a lo que será $2.29 cada uno de ellos. No es un mal precio pero ¡guau! Sí que se están yendo los precios a las nubes. Siguiente oferta que se nos anuncia es la de Yuba y Cotex. Van a estar calificando también los Carefree y lo que serán tampas aquí también. Y nos dice que estos productos van a estar. Compra uno, te llevas el otro a mitad de precio. Y cuando compramos dos, vamos a recibir $2.00 en recompensa. Sin duda, la mejor opción sería encontrar por los productos más económicos. Por el momento, acá en mi tienda se han agotado los más económicos. Veremos si para lo que es el día domingo o la tienda en la que nos encontremos podamos encontrar por estos productos. $1.99 plan de compra con los más económicos. Entre dos, uno lo pagamos a $0.99 más $1.99, dos dólares con $0.98. Nos regresan dos, dejándolos por $0.98 o $0.49 cada uno de ellos. Estamos hablando de las bolsitas, ¿ok? La siguiente puerta que se nos anuncia es en cuidado oral de Crest y Oral-B. Se nos anuncia que lo que son las 3D White de 3.3 onzas, las Complete de 7.2 onzas, la Pro Health estarán. Y también lo que será el cepillo del Oral-B, el Crot Action este, pero lo que es el de una unidad, ¿ok? Les estoy mostrando acá porque es lo que nos marca, pero no encontré el que está individual, sino solamente el que está en Twin Pack, pero van a ser estos. Estarán los productos a $4.99 precio de oferta y cuando compramos dos vamos a recibir $5 en recompensa. Se nos anuncia que estaremos recibiendo cuponcito de $3 de descuento en dos, así que si hacemos matemática, $4.99 por 2, un total de $9.98 menos cupón de $3. Nos tocaría pagar $6.98, nos regresan 5, dejándolos por $1.98 divididos entre 2 a $0.99 cada uno de ellos. Recuerden, solamente quiero mostrarles lo que es la marca del único cepillo que se nos anuncia que va a estar calificando, pero es el de una unidad, ¿ok? Otra de las ofertas que se nos anuncia para la próxima semana es la de Nivea Loción. Bueno, Nivea Loción, Aquaphor también y las Usering van a ser parte de la misma oferta, que cuando gastamos $20 vamos a recibir lo que son $10 en recompensa. Gracias a mi princesita de Ahorrando con Cupones Digitales, que me ha estado enviando cuponcitos para las lociones de Usering, así que si califica las lociones más pequeñas, sin duda la mejor opción para mí sería elegir por esos productos, las que están costando $6.79, por 3 de ellas un total de $20.37, los cupones son de $2, así que serían $6 en cupones, aún así toca pagar $14.37, me regresan 10, dejando las 3 locioncitas por $4.37, divididas entre 3 a $1.45 cada una de ellas. La siguiente oferta que se nos anuncia es la de Copperton Protector Solar, que nos dice que estará, va a seguir igual, gasta $20 y recibe $10 en recompensa. Se nos anuncia cuponcito manufacturero de $4. Quiero dejarles un dato, por favor, revisen en sus farmacias de CVS, ya que por lo menos en mi área, y déjenme saber en los comentarios, tenemos lo que es esta sección. Aquí sí tienen lo que son los cupones manufactureros, los productos, y hay otro pasillito donde no tienen cupones para estos productos. Y nosotros decimos, si vamos a elegir los que están costando aproximadamente $12.49, $12.49 por 2 de ellos sería un total de $24.98. Descontamos cupón de $4 de la aplicación, si se nos combina el de $2, tocará pagar $18.98, nos regresan $10, dejándolos por $8.98 entre 2 a $4.49 cada uno de ellos. La oferta de gasta $30 y recibe $10 en recompensa. Tenemos muchos productos participando, calificará lo que es el Bounty, calificará el TIE, el Downy, las Game Flings, los Unstoppables, lo que son las Bounce, toallitas. Así que tocará ver qué cupones nos asignan y qué producto se nos hace mejor para elegir lo que será la próxima semana. Gasta $30 y recibe $10 en recompensa. La siguiente oferta que se nos anuncia es para los cereales de la marca de General Milk. Se nos dice que los vamos a tener a precio de oferta a $1.99. Para estos productos tenemos cuponcito de $1 de descuento en dos, así que $1.99 por 2. Un total de $3.98 menos cupón de $1.00, pagaríamos $2.98. En la aplicación de Ibota tenemos reembolso de $1.00 cuando compramos dos, así que nos quedarían por $1.98 o $0.99 cada uno de ellos. Otros productos que se nos anuncia y que van a estar en oferta también son las barritas de Natural Valley, las de 5 y 6 unidades. Se nos anuncia que las vamos a tener a precio de $1.99. Para estas tenemos también lo que es un cuponcito de $0.50 a la aplicación en dos, así que $1.99 por 2 de ellas sería $3.98 menos $0.50. Para esta cuenta pagaríamos $3.48. Teníamos un reembolso vigente a la aplicación de Ibota. Permítanme revistar si es que este también lo tendremos y falta esperar a ver si no se nos va. Tenemos un reembolso a la aplicación de Ibota de $1.00 en dos también, así que descontaríamos $1.00 si es que nos amanece vivo. Es de reembolso para el domingo $2.00 con $0.48 tocaría pagar entre dos productos nos estarían quedando a $1.00 con $24.00 cada una de ellas. Siguiente oferta que se nos anuncia es para papel Scott de baño y papel servilleta. Se nos dice que los tendremos a precio de oferta a $10.79 cada uno de ellos y cuando compramos dos vamos a recibir lo que son $5.00 en recompensa. No se nos anuncian cupones por el momento, vamos a esperar al día domingo. En los dos nos da un total de $21.58, pagaríamos eso si no tenemos cupones nos regresan $5.00 dejándolos por $16.58 entre dos a ocho dólares con $29.00 cada uno de ellos. Siguiente oferta que se nos anuncia es para los pañales que los vamos a tener a lo que son dos por $22.00. Les van a estar calificando también lo que son los pulos y también acá una idea de compra sería con los Good Night ya que para estos productos estuvimos recibiendo cupones de $3.00 y vamos a hacer la matemática $22.00 menos $6.00 en cupones. Tocará pagar $16.00, nos regresan $5.00, dejando los dos paquetes por $11.00 divididos entre dos a $5.50 cada uno de ellos. Otra oferta que se nos anuncia es para las bebidas nutricionales de BUS. Dice que las tendremos a precio de que cuando compramos dos vamos a recibir lo que son $6.00 en recompensa. No se nos anuncia cupones, déjame saber por favor, creo que sí, en abril 7 estuvimos recibiendo cupones de $6.00 para estos productos y hacemos la matemática. Aquí están costando $11.99, $11.99 por dos serían $23.98 menos cupón de $6.00, tocaría pagar $17.98, nos regresan $6.00, dejándolas por $11.98 entre dos a lo que será $5.99 cada uno de ellos. Sin duda la mejor opción sería acompañarlas con algún cupón de gasta o algún cuponcito que nos diera la máquina roja para bebidas de nutrición, sino de lo contrario yo dejaría pasar lo que es la oferta. También hay un reembolso vigente para esos productos, no sabemos si llega para lo que es el domingo. Déjenme ver y revisen de qué precio es su reembolso, ya que mi reembolso es como de $0.75 y me marca que sería como para las verdes, así que probablemente yo dejaría pasar esta oferta. Quinta oferta que se nos anuncia es para las cajas de pañales Pampres, se nos anuncia que las vamos a tener a precio de oferta, compra una, te llevas la otra a mitad de precio, se nos anuncia un cupón digital para el día domingo de $5.00, la ocasión pasada recibimos uno que era como para los Cruisers y el otro era para los Baby Drives o los Swaddlers, algo así, no sé cómo se pronuncia esos. Vamos a ver si es que es un solo cupón o serían dos cupones de $5.00 para el día domingo. Si hacemos la matemática con estos de acá, podríamos ponerlos de $40.99, que es lo que están costando más o menos, $40.99 entre 2 más $40.99. En las dos cajas sería un total de $61.48, bueno, por el momento, si es solamente un cupón de $5.00, tocaría pagar $56.48.00, la promoción dice gasta $40.00 y vamos a recibir $10.00 en recompensa, así que a $56.48.00 le descontamos 10, nos quedarían como por $46.00.48.00 las dos cajas, si lo dividimos entre 2 a $23.00 con $24.00, lo que será cada una de ellas, pero si nos dieran un segundo cupón, la oferta se podría poner mucho mejor y sin duda acompañándola con un cupón de gasta estaría muchísimo mejor. Aquí les presento, Vida Bonita, una postal con lo que será el cargamento de ofertas para la próxima semana, esperando que este pequeño video sea de su agrado. Si es así, les invito a regalarme un like y recuerden que si aún no están suscritos, les invito a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Feliz día, bendiciones, se les quiere ir a montón, al infinito y más allá. Bye, Vida Bonita.